Música Vamos a hacer buñuelos de manzana y de plátano. Para ello vamos a necesitar vainilla, 120 ml de leche, 200 ml de harina, 100 ml de azúcar, canela en polvo, 3 manzanitas, 1 huevo, un poquitín de mantequilla y zumo de limón, 10 gramos de levadura química royal y un plátano. Aparte necesitaremos aceite para freírlos. En un recipiente hemos puesto la harina, la levadura, la leche, el azúcar, el huevo y la vainilla. Y ahora vamos a removerlo bien para formar una masita. Ya tenemos bien mezclados todos los ingredientes, así que ahora vamos a empezar con la fruta. Esta es la masita en la que rebozaremos, en la que impregnaremos los trozos de fruta. Hemos puesto en una sartén dos manzanas peladas y troceadicas con una nuez de mantequilla. Ahora le vamos a añadir zumo de limón y le vamos a espolvorear también una cucharadita de azúcar. Las vamos a saltear con la mantequilla y el azúcar unos dos minutos, no hace falta cocinarlas. Pero con este sistema conseguimos que la manzana luego tenga más sabor. Una vez que las tenemos salteadas las vamos a retirar a un plato. También podéis añadir aquí en esta sartén un poquito de ron o de algún licor para que tome también un poco más de sabor, pero eso ya es opcional. Ahora vamos a retirar la manzana. Hemos puesto una cazolita con abundante aceite. Tiene que estar caliente pero a temperatura media, que no esté muy fuerte porque si no, no se haría bien el buñuelo por dentro. Hemos preparado también un plato con papel absorbente para sacar los buñuelos y que escurran el aceite. Tenemos otro plato con azúcar y opcionalmente canela en polvo para embadurnarlos cuando estén fritos. Aquí tenemos preparada la manzana salteada. Aquí la masa que hemos hecho y una bandeja para luego ir dejándolos. El plátano, que también haremos buñuelos de plátano, no hace falta saltearlo. Simplemente lo cortaremos a rodajitas o a trozos y lo impregnaremos en la masa y lo freiremos. Volcamos la manzana en nuestra masa y ahora con el aceite templado vamos a ir cogiendo trocitos de manzana con masa a ver que pueda y cuando estén doradicos los sacaremos al plato con papel absorbente. Cuando ya los tenemos dorados les escurrimos bien el aceite y va a ser posible sin tirarlos los pasamos al papel y a continuación los pasamos por el azúcar y los vamos dejando en nuestra fuente. Hemos pelado un plátano y hemos hecho unos trocitos ahora los impregnamos igual que las manzanas en la crema y lo mismo. Los dejamos freír por todos los lados que se pongan doradicos. Y aquí presentamos un plato con nuestros riquísimos buñuelos de manzana y de plátano y al lado ponemos el recipiente con la canela en polvo por si a alguien le apetece espolvorearlos por encima.